Hernán comenzó febrero con un día hermoso y la temporada continúa full. Sí, bueno, ha comenzado un nuevo mes, el último ya de Colonia, así que bueno, con mucha ansiedad de lo que viene y bueno, esperando con las máximas expectativas. Bueno, contame la cantidad de niños que están asistiendo a la Colonia de Verano de la Cooperativa. Bueno, en este verano comenzamos con un número en diciembre de 160, venían por día. Después, bueno, empezó el recambio por el tema de las vacaciones y empezaron a venir 130, 140, 150. Entre ese número no hemos manejado desde diciembre hasta ahora, entre 130 y 150 chicos por día. Bueno, la verdad que muchísimo, ¿eh? Sí, la verdad que bueno, han colmado la expectativa, agradecido también a los padres que confían en nosotros. Y bueno, esto se le brinda al socio una oportunidad de traer a sus hijos a disfrutar de una Colonia de Verano donde es todo recreativo y pueden pasarla bien, ¿no? Bueno, contame un poquito cuáles son las actividades que realizan desde el momento del ingreso, que es a las 9 y media de la mañana y cómo se va desarrollando todo hasta la hora de cierre. Bien, nosotros abrimos las puertas a las 9 de la mañana, 9.30 comenzamos las actividades. Los chicos se dividen en grupos, son cinco grupos diferentes, van a hacer actividades recreativas. Los viernes hacemos diferentes actividades temáticas, que eso después lo voy a explicar. Y después van a la pileta a partir de las 10 y media, 11 de la mañana, de forma en la libre. Perdón, 10 y media meriendan, 11 de la mañana van a la pileta y a las 12 ya los sacamos para que se atan a cambiar. Y 2 y media le damos ingreso a los padres para que lo puedan retirar. Muy bien, bueno, contame un poquito esto de los viernes temáticos que estabas comentando recién. Bien, los viernes temáticos es algo nuevo que hemos planteado este año, donde todos los viernes hacemos cosas diferentes para que los chicos trabajen de manera individual y grupal. Por ejemplo, hemos hecho días donde hemos hecho ensalas de frutas, días donde hemos trabajado como hoy temáticas con masa casera que hacen con las profes, que ellos hacen diferentes muñequitos, formas. Los chicos más grandes han hecho barcos, balsas con botellas. También hemos planificado el juntar tapitas para después donarlas para el garrajam. Después también tenemos planificado todo lo que es bicicleteada, barrileteada, incluyendo también la actividad de los chicos con sus papas. Bueno, contame un poquito, también los chicos aprenden a nadar, ¿no? Los niños que vienen de pequeñitos. Y los chicos lo que hemos planteado este año, que por ahí año anterior, por ahí se nos costaba, por también el número de profes que teníamos. Este año que hemos podido aumentar el número de profes, podemos tener la posibilidad de los chicos, de allá empezar, de los más chiquitos, ambientalizarlo, meterlo en la pileta, cosas que ya vayan perdiendo el miedo, que vayan aprendiendo las cosas básicas. Y los más grandes están haciendo la parte de natación, aprendiendo los diferentes estilos. Así ya se van desarrollando en esa capacidad, que es algo saludable y muy bueno para ellos. Bueno, decías recién que se había incrementado la cantidad de profesores. ¿Cuántos profesores están trabajando en estos momentos en la colonia? Y años anteriores siempre por ahí lo hemos aumentado, traemos chicos por un tiempo determinado por la cantidad de chicos, pero este año directamente trabajimos desde un principio 12 profes, o sea, fijos. Años anteriores empezábamos con 8, por ahí terminábamos con 11, con 10, pero este año directamente con 12, cosa de estar más cómodos todo el verano. Bueno, los profes son todos o profesores de educación física o estudiantes de la carrera, ¿no? Sí, este año tenemos solamente 3 profes que están estudiando, el resto son todos recibidos y una chica que es licenciada. Y a su vez tenemos una chica que hemos traído este año para que trabaje, para que nos dé una mano desde otro ámbito, que es licenciada en psicología. Bueno, contame un poquito con respecto al inicio. ¿Cuáles son las edades de inicio? Porque todavía la gente está a tiempo de venir, queda todo un mes. ¿La edad de inicio para los más pequeñitos? Sí, bueno, este año por suerte la cooperativa nos dio el ok y ya aceptamos a partir de 3 años. 3 años ya pueden ingresar hasta los 12 y los chicos que empiezan con 12 y terminan con 13, que van cumpliendo los años ahí en el verano. Hasta esa edad pueden ingresar. Ya de 13 años ya no se nos permite el ingreso de chicos. Bueno, vemos que el complejo está realmente fantástico, las instalaciones son geniales. Me imagino que trabajar en un ámbito así es muy bueno, ¿no? Sí, como cada persona que pregunta, la verdad que siempre agradecemos a Carlos Molina por cómo mantiene el predio. La verdad que lo mantiene como si fuera su casa y, bueno, es una comodidad enorme tenerlo así, mantenerlo, trabajar cómodo, así que está bárbaro tener la posibilidad de tener un predio como el que tiene acá. Y, bueno, nosotros tratamos de explotarlo lo máximo posible y dándole una mano también con la limpieza, con el cuidado. Bueno, vemos que las piletas también están impecables, ¿no? Es un trabajo que es arduo y lleva mucho tiempo. Sí, a su vez, lo repito nuevo, trabajo de Carlos Molina también que está encargado de acá. Que, bueno, que la pileta la pinto él, la maneja él, la filtra él, le pasa el barrefondo él. Así que, bueno, como dije recién, la verdad que el trabajo de este hombre es bárbaro y nosotros agradecemos porque nos da la posibilidad de trabajar más cómodo. Bueno, todos los años hay un cierre con un pequeño campamento, algo aquí dentro del complejo. ¿Este año también se va a realizar esto a fin de mes? Bien, estamos ahí en las tratativas de poder realizar un viaje este año, ya que es algo que por ahí con los chicos estamos en deuda porque siempre nos piden viaje, nos piden viaje. Así que este año estamos tratando y estamos todos organizando. Si Dios quiere, la semana que viene se va a tratar de confirmar si viajamos o no. Hay muchas posibilidades de que viajemos, así que estamos ahí, estamos en incógnito. No quiero confirmar nada para no decirle que sí a la gente todavía, pero hay mucho porcentaje que sí, que sí, es un viaje. Bueno, ¿le da el límite que tienen los niños para el ingreso a la colonia? ¿Cuál es? La edad límite para ingresar es de 13 años. O sea, 13 años, 12, perdón, 12 ya no puede ingresar, pero si ingresa con 12 y por ejemplo cumple los 13 ahora el 14 de febrero, puede seguir igual, no pasa nada, pero sí tiene que ingresar siempre con 12 años. Bueno, la verdad, felicitaciones porque está todo realmente muy lindo. Los chicos, por lo que vemos, se portan bien, ¿eh? No, los chicos son unos genios, la verdad que nos dan una mano, no son bárbaras más los chicos grandes que nos ayudan a los profes a veces en su rol. Esos que sueñan con ser profes de educación física en años más adelante, más avanzados, así que nos dan una mano y parte del comportamiento es re bueno. Y bueno, gracias a eso es un mérito para los papás que también la educación que le plantean en casa nos da una mano nosotros para poder trabajar más tranquilos.